No estamos ante las elecciones de 2013, ni ante las elecciones de 2017. El sistema fue exitoso. La noche de la elección se pudo transmitir el 58% de las actas del nivel presidencial sin que se cayera. El sistema no se ha caído. El sistema sufrió intentos de ataque que no tuvieron éxito. La noche de la elección. ¿Qué sí tuvo éxito? Tuvo éxito el ataque directo que hicieron a la página del censo. El ataque directo que hicieron al servidor ubicado en el Consejo Nacional Electoral. Que entraron y dejaron el archivo del censo, pero que no pudieron hacer nada contra el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. No pudieron hacer nada contra el TREP porque estaba con seguridades y en otros servidores. El resultado del sistema continúa siendo exitoso aun cuando fue atacado y continúa siendo atacado desde dentro del Consejo y desde fuera del Consejo. Gracias.